Les damos a conocer el caso de Reina, una canina que tiene que vivir esclavizada a una improvisada silla de ruedas gracias a la crueldad humana. ¿Hasta cuándo la sociedad puede vivir con este tipo de maltrato? Reina es una de las víctimas del maltrato animal. Ella, al igual que cientos más de animales han sufrido la brutalidad humana. Esa es la palabra que describe el maltrato, brutalidad. Es sorprendente saber que existen personas sin escrúpulos que golpean sin ningún tipo de compasión a los animales. La perrita por ir a cuidar su terreno donde estaban dando su buena vida, parece ser que el tipo le pegó con un palo en la columna y la dejó parapléjica. La doctora Lissé trató de hacer todo lo que pudo por un año para ver si podía caminar, pero fue en vano, entonces decidimos tomarle en adopción. Reina necesita de tu ayuda. Al igual que una persona enferma, ella requiere de pañales, comida y demás utensilios que usted le puede aportar. No para su recuperación, puesto que ya es imposible, pero usted como persona consciente puede ayudar a que esta canina, al igual que muchos más, tengan un mejor vivir. Es que seamos de muchos recursos, pero pues se hace lo que puede con ellos y ahí nos regalaron esa sillita, ella no siente de la cintura hacia abajo, no siente nada, se posea, se orina, por eso necesitamos que nos colaboren con pañales, con mantas, porque hay que estarle cambiando, no solamente ella, tenemos otras invalias en la casa y pues según parece nunca se dio con el imbécil o el no sé cómo decirle, no tengo palabras para esta persona que la dejó en esa discapacidad. Las consecuencias del maltrato animal no solo son lesiones físicas, sino que estas vienen acompañadas de traumas psicológicos de los cuales los animales quizás nunca puedan volver a salir. Se vuelven tímidos, retraídos y en el peor de los casos, agresivos, puesto que ya no ven a los seres humanos como sus mejores amigos, sino quizás como sus peores enemigos. A pesar de que estamos en unos momentos difíciles, yo creo que los animales tienen también una oportunidad, no solamente los de raza y no los criollos, que denuncien el maltrato, esto tiene causas penales, la ley está, sino que no la estamos haciendo cumplir y como vuelvo y repito, el que maltrata a un animal, maltrata a cualquier persona y para mí es un asesino en potencia. ¡Suscríbete al canal!